Y esta mañana los alumnos del Colegio Claretiano en San Miguel participaron con éxito en un simulacro nacional de sismo organizado por el Ministerio de Educación. Siempre listos, alumnos del Colegio Claretiano de San Miguel participaron activamente en el simulacro de sismo. Durante este ensayo los escolares pusieron en práctica las recomendaciones de sus brigadistas de aula. Mantener la calma y tranquilidad para que no me haga daño a mí mismo. Alejarse de las ventanas porque puede ocasionar cortes o heridas mayores. Coger rápidamente la mochila de primeros auxilios que debe contener agua, galletas, medicamentos. Los alumnos en orden y disciplina se agruparon en el patio central bajo la supervisión de sus maestros. Esta jornada se realizó en un tiempo de dos minutos y treinta segundos. Los estudiantes han tomado muy en serio su participación, se han desplazado rápidamente, rápida y seguramente hacia sus puntos de evacuación. Los profesores han apoyado este trabajo, han verificado que no hay estudiantes en las aulas. Este centro educativo cuenta con señales de evacuación y extintores en los pasadizos en caso de una emergencia. El simulacro de sismo organizado por el Ministerio de Educación se desarrolló en todos los centros educativos a nivel nacional. Cabe precisar que el próximo viernes 30 de mayo habrá otra jornada similar. Que bien, nuestra felicitación a los alumnos y profesores del Colegio Claretiano en San Miguel y que esto se repita no solamente aquí, sino en todos los centros educativos del Perú. Es necesario hacer esta buena práctica del simulacro de sismo porque lamentablemente en cualquier momento puede haber un terremoto de grandes proporciones y para ello hay que estar preparados. Gracias.